Nos enlazamos con el canciller César Landa porque en minutos se va a iniciar una ceremonia. El Consejo Permanente de la OEA va a recibir al ministro de Relaciones Exteriores para presentar oficialmente a Lima como sede de la 52 Asamblea General de la OEA. Se va a llevar a cabo este 5 de octubre. Sin duda, Perú estará en vitrina. Canciller, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. En efecto, esta mañana Perú hace una presentación dada la aprobación unánime que ha tenido la Asamblea General para que Lima, el Perú, sea la sede de la 52ª Asamblea General de la OEA bajo el lema de la lucha por la igualdad y la no discriminación, dada que en esta coyuntura, no solamente en el Perú, sino en la región, acontecen problemas coyunturales producto de la guerra de Rusia contra Ucrán y la escasez de alimentos o de combustibles, pero también problemas históricos que nuestros modelos de desarrollo económico y social en las últimas décadas han dejado un poco de lado que es el tema de la necesidad de la igualdad. Y el gobierno del presidente Castillo está comprometido y reconocido a nivel internacional para que pueda Perú ofrecerse como sede en la ciudad de Lima y mostrar también a través de los temas en particular de agenda que tiene la Asamblea los avances y los desafíos pendientes que tenemos como región para superar en el bienestar de nuestra población los problemas de igualdad. Vengo también, quiero comentarles, de la Conferencia Mundial de Oceanos de Naciones Unidas en Lisboa que se viene realizando, donde el Perú también ha estado con una relación muy amplia, no solamente gubernamental también, de la sociedad nacional de pesquería, de organismos de la sociedad civil, porque el trabajo de la búsqueda y el desarrollo en este caso de protección de los océanos y de recuperar también al océano como una fuente de riqueza marítima de nuestros pescadores, sean los pequeños o los grandes, contribuyan al desarrollo muy importante frente a esta situación de inseguridad alimentaria y por eso creo que hay que mirar también al mar y sus recursos naturales y protegerlo frente a la contaminación plástica o ácida o la pesca ilegal, ¿no? Tanto de flotas extranjeras como también a veces locales, ¿no? Ese compromiso que el Perú lleva se traduce también en declaraciones que el Perú viene liderando para que sea contra la contaminación plástica e incluso tenemos una propuesta de liderar un grupo de trabajo en un comité intergovernmental y tenemos una arquitectura de este embajador en esa cuadra para liderar esto entre los dos ángeles. Así es, es muy importante, canciller, definitivamente esta presentación oficial de Lima como sede de la Asamblea General del Máximo Organismo Internacional de la región, la OEA. Quiero aprovechar también la oportunidad, si usted me lo permite, para tocar otros temas. Uno de ellos ha sido esta recomendación que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos de replantearse los viajes al Perú al considerar que, bueno, existe un riesgo de sufrir delitos o actos de terrorismo, sobre todo en algunas zonas del país y se ha establecido específicamente la región Loreto. ¿Qué implicancias o qué consecuencias puede traer esto para la imagen del Perú a nivel internacional y también para determinados sectores como es, comentábamos, el turismo? Bueno, al respecto, todos los años se evalúa por parte de los gobiernos norteamericanos el índice de precauciones que debe tomar los distancias norteamericanos a los diferentes países del mundo, incluso en Perú. Y hay niveles donde hay que no haber mayor precaución o reconciliación. El Perú, como muchos países de América Latina, acontece en temas de inseguridad, como el propio Estados Unidos. Y en ese sentido, desde hace ya un tiempo el Braco, una zona en la cual no es recomendable el viaje, y también la zona fronteriza de Loreto con Colombia. De modo tal que no es todo el Perú, sino estas dos regiones concretamente, ¿no? Muy focalizadas. Pero hay que señalar también, el número de visitantes de Estados Unidos se ha incrementado en el último año, ¿no? Desde el 2021 ingresaron 167.000 turistas de los Estados Unidos y entre enero y mayo este año ha ingresado 157.346 turistas, ¿no? Y no hay noticias que hayan tenido graves afectaciones porque se conducen en las regiones donde no hay esta situación de inseguridad. Pero este comunicado, Canciller, si nos permite, este comunicado también habla de hurtos, de robos, de violaciones, y la gran preocupación de los ciudadanos peruanos es esa precisamente, ¿no? Y se lo preguntamos también porque hoy vivimos una coyuntura particular. El ministro del Interior va a ser sometido a una posible censura, lo cual dificulta más poner en marcha una estrategia de seguridad ciudadana. Y ya iríamos, si es que prospere esta censura, por el sexto ministro del Interior. Ese, sin duda, es un problema. Definitivamente que la seguridad ciudadana, al contexto, como señalo, en muchas partes del mundo, lamentaba hace dos días en San Diego, California, ha habido un tema de esa naturaleza muy grave en Estados Unidos. Y en el caso nuestro, en efecto, no es menor la importancia, la seguridad que puede darse a toda persona. Y en ese sentido, la política que desarrolla el gobierno es fortalecer preventivamente con la labor policial o también estrategia en el marco del debido proceso de las inconductas, ¿no? Pero... Es un tema también, no solamente de medidas coercitivas, sino también de un desarrollo y de una suerte de pacificación de las relaciones sociales a nivel de la ciudadanía que trascienden el ambiente cívico, ciudadano, sino también sociopolítico y económico, ¿no? Con esto quiero decir que es una tarea de largo plazo que se está buscando, ¿no?, superar los grandes niveles y que las repercusiones políticas no deben alterar las políticas de Estado, ¿no? Es decir, en materia de seguridad ciudadana, en los cuales hay planes que un ministerio involucrado directamente como es el Ministerio Interior defensa como apoyo, su territorio, y todos los sectores, porque la seguridad también tiene las razones económicas, sociales que no justifican, pero sí es un compacto. Al fin de la sociedad civica. Canciller, usted hace tres semanas dio una declaración en el sentido de que se debe investigar la corrupción, venga de donde venga, conforme al debido proceso, ¿cierto? En ese sentido, le quiero preguntar, ¿cuál es su parecer respecto a esta decisión que ha tomado la Comisión de Fiscalización del Congreso de recomendar una acusación constitucional contra el Presidente de la República por infracción a la Carta Magna y Comisión de Diversos Delitos? ¿Qué imagen se puede proyectar del Perú a nivel internacional con situaciones como esta? En efecto, la imagen internacional del Perú desde que el Presidente Castillo sumió el gobierno es de un desconocimiento por cierto sector de la oposición parlamentaria, ¿no? A los resultados electorales, que fue constante la OEA que validó y los gobiernos de Estados Unidos y de Europa, ¿no? contestaban mediante otro tipo de acciones, ¿no? Que se han focalizado muchas veces en denuncias, en el ejercicio de la fiscalización parlamentaria, evidentemente, interperaciones, censuras, ¿no? Y en este caso, de acusaciones constitucionales, ¿no? Y como dije, nosotros tenemos compromisos internos, internacionales, en la lucha contra la corrupción. En el mes de marzo, en el marzo de la OEA, se firmó un acuerdo precisamente en la lucha y en contra de la corrupción, con la integridad, y por eso el ejercicio que se haga de los órganos autónomos corresponde, si es judicial, a la contraria. Y menciono esto porque el Parlamento, en tanto órgano político, su tarea de fiscalización, de solidarización, es de carácter político, ¿no? Y si hay investigación fiscal en el debido proceso, esta obviamente continuará en el marzo de la Constitución y con el ejercicio del derecho de defensa, de los elementos diarios o los hechos, y la defensa y las instancias que se presentan. Por eso creo yo que la tarea de fiscalizar no puede hacerse abusando del derecho, como dice el artículo 103 en la Constitución. ¿Y usted cree que la Comisión de Fiscalización ha abusado del derecho? En la medida que el presidente de la Comisión de Fiscalización declaraba hace poco ya, ¿no? Ya imputarle al presidente responsabilidades de la relación criminal y de hechos ilícitos, es un adelanto de opinión de juicio que en un proceso, si fuera un proceso judicial, sería invalidado. Pero como es un proceso político, uno tiene reglas de derecho, no de oportunidad política, ¿no? Y opciones, sí, de lo que se puede decir que es una investigación, una fiscalización, una acusación de paz. Sí, el abogado, el abogado de usted, además de canciller, por supuesto, es un hombre de leyes, el abogado del presidente, el doctor Espinosa, decía que esta recomendación de una denuncia constitucional nacía muerta porque, a ver, el artículo 117, si no me equivoco, es el que finalmente regula cuáles son los motivos por los que se le puede denunciar constitucionalmente a un presidente. ¿Usted está de acuerdo con ello? Claro, la conclusión dice que solamente puede ser acusado en su mandato por traición a la paz, impedir las elecciones, cerrar el congreso, fuera del artículo previsto, o disolver también los órganos electorales. Ha habido una interpretación bastante amplia, por decirlo menos, y diría no solamente este artículo, también del artículo de la vacancia por incapacidad moral ya desde el año 2016, también por el presidente Cisci y todo lo que conocemos. Se llama la atención a nivel internacional, en el Perú, los presidentes, en los últimos años, sino casi uno por año, y eso no refleja lo que es importante, la gobernabilidad democrática, o los países afirman y defienden, en la medida que ha habido un presidente electo por la voluntad popular que debe tener a su mandato, si son las elecciones y la voluntad del pueblo que no puede ser unida por una comisión o por una decisión de un número determinado. ¿Pero entonces usted sí está de acuerdo con que el Ministerio Público investigue y continúe, por supuesto, esta investigación preliminar? Yo diría que la ley de ser aplicada igual que a todos y igual que a la Constitución. Que a los expresidentes, cuando han sido objeto de este tipo de denuncias, se ha simplemente suspendido la investigación al ser de su mandato para continuar. Entonces, si todos somos iguales tanto la ley que manda a la Constitución, el tema es por qué en este caso el presidente Castillo no se ha aplicado la ley que informa la ley, la Constitución. Entonces, ahí hay temas que a los expresidentes... Vamos a recuperar esa comunicación. Estamos con el canciller de la República, César Landa, quien se encuentra en estos momentos en Washington. Él va a hacer una presentación ante el Consejo Permanente de la OEA porque, como nos contaba en un inicio de la entrevista, Lima va a ser sede de la próxima Asamblea General de la OEA del 5 al 7 de octubre. Pero aprovechamos la oportunidad y él ha sido muy generoso para responder todas esas interrogantes que tenemos respecto a la coyuntura. Sí, y el argumento, creo, Mabel, con relación al informe de la Comisión de Fiscalización es el mismo que han manifestado diversos representantes del Ejecutivo y miembros del oficialismo, ¿no? Que ha habido adelante de opinión de parte de la Comisión y no se ha respetado en ese sentido el debido proceso, ¿cierto? Así es. Este es un documento que va a ser discutido hoy en el seno de la Comisión de Fiscalización. Estamos hablando de un documento de 362 páginas, ¿no?, para ser exactos, que claramente no se han preparado de la noche a la mañana, ¿no? Por lo menos no desde el lunes que el presidente, pues, rechazó recibir a la Comisión. Algo se había avanzado, pero sin duda era necesaria la presencia del presidente ante la Comisión. Ya estamos nuevamente con el canciller César Landa desde Washington, Estados Unidos. Canciller, bueno, también quería consultarle, aprovechando su amabilidad y su disposición, respecto a esta iniciativa que ha planteado el gobierno sobre penalizar la difusión de información de investigaciones fiscales de carácter preliminar. Esto ha sido considerado como una amenaza a la libertad de expresión. Y también le hago referencia a pronunciamientos en ese mismo sentido de organismos internacionales de defensa de derechos humanos y de libertad de prensa. Y esto, evidentemente, también puede influir en la imagen que tenemos de un país democrático. La libertad de expresión y de prensa son pilares fundamentales, sabe usted, de la democracia. ¿Está usted de acuerdo? Usted ha sido presidente del Tribunal Constitucional. ¿Está usted de acuerdo con un proyecto de esta naturaleza? Mire, la libertad de expresión en nuestra democracia se ha conquistado a partir del año 2000, después que la prensa estuvo coactada por el régimen anterior. Y la defensa de la democracia en base al ejercicio de la libertad de información y investigación es un baluarte que de una u otra forma es inexistible para que pueda llamarse un régimen democrático. Esto implica que, como decíamos en el caso anterior, pueda ocurrir hechos donde pueda existir límites de abuso del derecho, porque todo tiene su límite. Los derechos fundamentales son absolutos en la medida que no afecten bienes o derechos de otra parte. En ese sentido, la información muchas veces de las investigaciones en una etapa que se reserva de acuerdo con la ley y la propia Constitución deben asegurar que no afecte el proceso, porque de pronto podría invalidarse o adelantarse de juicios que es cierto, en una democracia hay juicios mediáticos también, pero que es importante que se mantengan los canales correspondientes. Ahora, no se sanciona por el proyecto al periodismo, mucho menos. Se sanciona la difusión, Canciller. ¿Quiénes difunden los medios? Los medios. Como funcionarios públicos, todo funcionario está sometido a una ley, a un régimen, y a diferencia quizás del ejercicio legítimo del periodismo de buscar las fuentes y difundirlas para conocimiento ciudadano, los funcionarios están un poco más limitados en el ejercicio de ello, por eso deberían tener un vocero que permite informar permanentemente a la prensa de manera oficial y no de manera oficiosa o por fuera de los canales que en todas las democracias ocurren que es un vocero. Permítame, si en el caso de que un periodista difunda una información clave de una investigación entonces bajo este proyecto tendríamos que nosotros los periodistas revelar cuáles han sido esas fuentes para que sean sancionadas. De una manera, el periodista no tiene por qué la constitución protege ese objeto profesional y incluye al periodista y hasta el periodista de ley no para nada exigiría a un periodista que vaya a revelar su pretexto de haber exigido un... ¿Cómo se sanciona? ¿Cómo se conoce a la fuente? El periodista no tendría que revelar su fuente eso está clarísimo el tema no es en relación al periodismo sino en relación a los funcionarios públicos que tienen información que siendo reservada de acuerdo de ley revelan ello porque todo cargo trae su carga pero sabemos que la carpeta fiscal también recorre varias manos no solo lo de los fiscales los abogados también muchas veces en su poder tienen esta carpeta fiscal pero yo tenía una última pregunta canciller y está relacionada a lo que ha dicho en la víspera el primer ministro Aníbal Torres él ha indicado que tanto los jueces como los fiscales se han sumado a un grupo para encontrar buscar la vacancia del presidente Castillo la presidenta del poder judicial ha respondido han dicho que no hacen persecución política ¿qué es lo que piensa usted? ¿piensa que efectivamente hay un grupo de jueces y fiscales que están emprendiendo esta vacancia? Bueno yo diría que la labor de control que existe en un estado democrático de fiscalización como el parlamento por otro lado del poder judicial pero también es de ir y de vuelta es decir los controles y el balance puede ser recíproco y son expresiones ciertamente políticas que tienen las declaras de en todo caso apreciarlas y responder en ese caso yo como estoy encargado de que usted me siente en ese sentido pero usted entenderá que son declaraciones políticas el honor de el consejo que hagan en la OEA por realizar la candidatura y llegar a tiempo para no sí está bien está bien entendemos nos ha dado tiempo tiempo de largo la entrevista y canciller no sé si me permite una muy cortita final por favor abusando de su gentileza usted repito ha sido presidente del tribunal constitucional hay quienes consideran que el presidente Pedro Castillo ha cometido una infracción a la constitución al no recibir a la comisión de fiscalización ¿cuál es su opinión al respecto? ¿cree usted que esto se cumple o no? Yo creo que la constitución puede ser interpretada de manera unilateral y coyunturalmente es interpretada de manera amplia y la vocación de cumplimiento de la constitución está cuando hay los políticos constitucionales competentes lo otro ya es un tema de carácter político Canciller si estamos perdiendo la comunicación estamos perdiendo calidad de comunicación pero también sabemos que esta entrevista debe terminar usted está a punto de ingresar entonces al Consejo Permanente de la OEA algunas últimas reflexiones respecto a esto Canciller si como no que la política exterior de Perú se mantiene en los grandes lineamientos que defiende una política exterior de nuestro máximo de vulnerabilidad de defensa del pueblo concretamente que ha sido sobre hecho su práctica y esa lógica también de terminar y en este caso por haberlo igual de discriminación que es el tema que es precisamente va a ser objeto de trabajo de la Asamblea Tango en octubre cuando se unan aquí por esa segunda la General de Gobierno muchas gracias por su entrevista no a usted Canciller muchas gracias era César Landa desde Washington y la verdad es que no es poca cosa que Lima sea la sede de esta próxima Asamblea General de la OEA lo cual nos compromete más en mantener los principios democráticos le compromete a este gobierno mantener los principios democráticos y eso pasa por a ver rechazar este proyecto de ley o retrotraerse que pone sanciona a la filtración y la difusión de información en casos de investigaciones penales lo que pasa es que ya hace varios días que el Premier anunció la aprobación de este proyecto y hasta ahora no tenemos conocimiento de los términos de los considerandos de ese proyecto el canciller decía no se va a afectar el tema del secreto profesional los periodistas estamos obligados a guardar la confidencialidad de nuestra fuente entonces ¿cómo conoceremos a los responsables de la filtración? esa es una gran duda que hay pero hasta el momento no podemos disiparla porque no hay proyecto no hay proyecto hasta el momento ojalá que reflexionen al respecto zonas 8 y 25